No te asciudadista No te asciudadista Y no miran las personas grisas No quiero despertar A tus ganas de peor Los sueños van a plenar lugar Mayacano corazón Y no crees ser cosa simple No bailo a la casa No quiero despertar Las ganas de peor Los sueños van a plenar lugar No quiero despertar Las ganas de peor Los sueños van a plenar lugar Los sueños van a plenar lugar Las ganas de peor 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 Gracias.